El día de hoy vamos a revisar un tema cuyo título es Consideraciones perioperatorias en el paciente con marcapasos. Obviamente cuando escuchamos la palabra marcapaso nos genera mucha preocupación dado que generalmente es un paciente que cursa con alguna cariopatía estructural avanzada y por el otro lado tenemos serias dudas en cuanto a algunas consideraciones en el intraoperatorio especialmente con el manejo del electrocauterio. Conforme vamos a ir desarrollando este tema nos vamos a dar cuenta de que se trata de un tema que tiene su dificultad pero en realidad es bastante más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Ese es el menú de los temas que vamos a revisar el día de hoy. Primero les voy a mostrar un caso clínico, un caso clínico bastante reciente, fue del viernes de la semana pasada. Posteriormente vamos a aprovechar como se trata de un caso clínico relacionado con marcapasos, vamos a revisar los conceptos generales sobre este tipo de dispositivos y al final vamos a hacer un resumen de los conceptos más importantes para llevar a casa. Para empezar vamos a revisar entonces el caso clínico. Se trata de un caso clínico bastante interesante además de mucho reto sobre todo para la toma de decisiones. Se trata de una paciente femenina de 83 años, tiene múltiples comorbilidades como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, además es portadora de EPOC, tiene una disfunción renal crónica, tiene una creatinina de 2.2 miligramos por decilitro y ella es portadora de un marcapasos permanente. Ha sido cambiada en varias ocasiones, el último cambio fue en noviembre del año pasado, se le colocó un marcapaso con función de resincronización. ¿Por qué esta paciente está internada? Ella, desde hacía unos 15 días, notó de que le salían unas secreciones por el sitio del bolsillo de marcapasos. Eso significa de que tiene una infección del dispositivo. A través de la zona de efecto, además estaba empezando a erosionar la piel y se tenía una exposición inminente del dispositivo, tanto del generador como del cable. Entonces, esa fue la razón por la cual se interna a esa paciente y se planea realizar el procedimiento de dos pasos. El primer paso es colocar un marcapasos temporal. Ella necesita del marcapaso, puesto que cursa con bradicardia profunda cuando se le retira el dispositivo. Y el paso número dos es retirar el generador y los cables infectados. Continuar con terapia antibiótica hasta que se documente de que la paciente ya no está con el proceso infeccioso. Y en un segundo tiempo, colocarle el marcapaso permanente, posteriormente retirar el marcapaso temporal. Este era el plan general. Pero la paciente refiere de que en noviembre del año pasado, cuando se le colocó el dispositivo bajo anestesia local, tuvo una muy mala experiencia. Una experiencia muy traumática. Le dolió. Fue una colocación con mucha dificultad. Y ella no quería experimentar lo que sucedió en el año 2019. Entonces, nosotros planteamos un plan anestésico. En lugar de ser una sedación con anestesia local, decidimos darle una anestesia general. Tenemos más control. La inducción fue con propofol y atracurio. Se le colocó un tubo endotraqueal 7. Y el mantenimiento lo hicimos con ceboflurano en concentraciones de 1 a 2%. Ya tenemos a la paciente intuada, bajo anestesia general. Y ahora, el paso número uno, es colocarle un marcapaso transvenoso por la vena yugular interna derecha. Esta foto no corresponde a la paciente. Corresponde a otro caso, en donde le colocamos un marcapaso transvenoso a un paciente. Entonces, el electrofisiólogo nos pidió que le colocáramos por acceso venoso yugular interna derecha un introductor y a través del introductor pasar un cable de electroestimulación. Eso fue lo que se hizo. La paciente anatómicamente no se veía con dificultades. No tenía un cuello corto. La paciente incluso era relativamente sencilla desde el punto de vista anatómico. Así es que hicimos una punción de la vena yugular interna derecha guiada anatómicamente. A pesar de que en hemoinamia contábamos con el ultrasonido. Así es que realizamos la punción sin asistencia del ultrasonido. Cuando salió sangre, se veía que devolvía adecuadamente a través de la jeringa. Sin embargo, cuando tratábamos de avanzar la guía hacia el ninja, esta no pasaba. Devolvía sangre, pero la guía hacia el ninja no podía ser avanzada. Ya tenemos un primer problema. Y en vista de que ya tenemos problema, entonces teníamos que tomar una decisión. Y la decisión fue hacer lo que desde el principio teníamos que haber hecho. Es realizar la punción eco-guiada. La paciente realmente desde el punto de vista anatómico se veía bastante fácil. Y de una manera bastante optimista. Incluso pensé de que el ultrasonido en este caso no iba a aportar mayor diferencia. Así es que en un segundo tiempo hice nuevamente la punción, esta vez con la asistencia del ultrasonido. Y ya tenemos una sorpresa. La sorpresa fue de que la paciente tenía una trombosis de la vena yugular interna derecha. Estaba totalmente ocupada por un coágulo crónico organizado. No se podía comprimir y había algunos vestigios de flujo a través de la periferia de la vena. Así es que ya no podíamos utilizar la vena yugular interna derecha para colocar el marcapaso transvenoso. Esta vena es la posición ideal, puesto que va prácticamente en línea recta hacia el ápex del ventrículo derecho. Pero dada la circunstancia, ya no podíamos utilizar. Entonces, consultamos con el electrofisiólogo para cambiar de plan hacia el otro lado. Hacia la vena yugular interna izquierda. Eso no le hizo mucha gracia porque recuerde que el bolsillo se encuentra a nivel subclavio izquierdo. Entonces, iba a estar muy cerca el cable de los cables del marcapaso permanente. Sin embargo, ante la imposibilidad de canalizar la vena yugular interna derecha, ni modo, hicimos la punción ya con ultrasonido de la vena yugular interna izquierda. En esta ocasión, sale la sangre perfectamente. Fue un procedimiento a primera intención. Pasa la guía del Selniger. En el lado derecho, ni siquiera pasaba la guía Selniger. Pero en el lado izquierdo, la guía Selniger podía pasar, pero no se podía avanzar más de 15 centímetros. Y había que colocar un dilatador. Entonces, teníamos esta disyuntiva. Esta es la foto que corresponde a la paciente. En ese momento, observe que la guía Selniger está adentro. El dilatador apenas podíamos avanzar un par de centímetros y se sentía una resistencia. Entonces, aquí viene una situación que es bastante común. Es el ofuscamiento. Cuando las cosas se transcurren de manera fácil, todo es alegría. Ese es el concepto de fluencia cognitiva. Cuando las cosas son fáciles, entonces no percibimos de que la cosa puede estar generando una situación de catástrofe. Sin embargo, aquí hay dificultades. Primero, recuerde que ya tenía la vena yugular interna derecha trombosada y no nos dimos cuenta hasta realizar el ultrasonido. Luego, para la vena yugular interna izquierda, a pesar que se logró canalizar, se logró pasar la guía Selniger, teníamos un problema y el stop no podía avanzar más allá de unos 15 centímetros. Entonces, aquí uno fácilmente puede caer en ofuscamiento y tomar decisiones incorrectas, como por ejemplo, forzar la situación, avanzar el dilatador para ver si el stop se resuelve. Entonces, ahí es donde uno debe tener la suficiente madurez mental, emocional, para tomar una decisión más sensata. Eso es el concepto de parar primero, pensar qué es lo que está sucediendo y finalmente actuar. Como estábamos en la hemodinamia, hicimos esos tres pasos. No dejar que la falla nos cause ira, enojo y empezamos a tomar decisiones más basadas en la parte emocional, la parte del cerebro reptiliano y no el cerebro emocional, pero el cerebro racional. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos al técnico de hemodinamia que por favor nos hiciera una fluoroscopía, concomitantemente inyectar el medio de contraste. Se inyectó el medio de contraste en la vena del miembro superior izquierdo. Y ahí nos dimos cuenta del problema. Observen cómo cuando inyectamos el medio de contraste, este no avanzaba y más bien había un reflujo hacia la vena yugular interna izquierda. Claro, eso explica por qué la vena yugular interna izquierda estaba tan dilatada, porque actuaba como una ruta de circulación colateral. Observe que el medio de contraste no avanzaba en un punto que corresponde a la vena inominada, donde se une la subclavia con la vena yugular interna izquierda. Y también algo muy importante fue observar cómo la guía de Seldinger tenía una jota y esa jota coincidía justamente en el sitio donde había el stop, donde el medio de contraste no pasaba. Dichosamente, cuando sentíamos el stop, no forzamos más, porque con total seguridad, y vea el ángulo en que entra la guía y el dilatador, fácilmente pudimos haber roto la vena inominada si forzábamos la situación. También se hizo una inyección por medio de una vena que se canalizó en el miembro superior derecho. Y ahí nos dimos cuenta que también había una dificultad, un paso filiforme del medio de contraste hacia la vena cava superior. Esto explica por qué ella tenía la trombosis de la vena yugular interna derecha y la dificultad para realizar la canalización de la primera vez. Entonces, ya estamos observando un problema, que es un trombo de la vena yugular interna derecha más un trombo en la vena inominada derecha e izquierda, más del lado izquierdo que del lado derecho. Y ahí ustedes observan nuevamente la foto cuando detuvimos el paso, no avanzamos más el dilatador. Así como está, si hubiéramos empujado un par de centímetros forzando la situación, probablemente hubiéramos desgarrado la vena inominada. Esta es la foto de la guía de Seldinger. Cuando uno fuerza un poquito, se puede observar cómo la punta de la guía Seldinger se dobla. Y si uno fuerza un poco más, incluso empieza a abrir la punta del dilatador a manera de una flor. Entonces, ya ahora sí sabemos qué fue lo que estaba ocurriendo. La paciente tenía una trombosis venosa. Una trombosis venosa de la inominada izquierda y de la vena yugular interna derecha. Ahora nos planteamos la pregunta, ¿qué tan común es la trombosis venosa por cable de marcapaso permanente? ¿Será algo fortuito? ¿Será que solamente estaba ocurriendo en esta paciente? ¿O si se trata más bien de una situación bastante más cotidiana y que ni siquiera nos damos cuenta? La respuesta a esta pregunta es muy importante porque con mucha frecuencia nos van a llamar para dar soporte de anestesia para pacientes de procedimiento de hemoinamia. Entonces, en esta publicación se realiza un análisis retrospectivo de un centro con servicio de hemoinamia para ver cuántos pacientes pueden tener esta complicación, que es una trombosis venosa cuando estaba pasando los catéteres a través de las penas de miembros superiores. Y aquí se observa uno de los casos. Esa es una angiografía con sustracción digital. Claramente se ve cómo el medio contraste entra por las dos subclavias, pero no logra pasar más allá de la vena inominada. Y ahí se ve también los cables del marcapasos. Y en esta publicación habla de una cifra que para nosotros es bastante inquietante. Ellos encontraron que hasta un 30% de los pacientes que llega a hemoinamia para revisión de un marcapasso puede tener una trombosis venosa. 30.1%. Prácticamente uno de cada tres pacientes en estudio con contraste se puede documentar la presencia de una trombosis. Algunos con una obstrucción más grave que otras, pero la probabilidad de encontrar un trombo en un paciente que tiene un marcapasos permanente es prácticamente uno de cada tres casos. Y en este otro reporte de la revista europea de corazón se encuentra de que entre un 13 a un 35% de los casos puede tener una estenosis de la vena subclavia. Y este estenosis obviamente es secundario a la presencia de un trombo de diferente tamaño. Y esta publicación coincide con la publicación anterior. Prácticamente uno de cada tres pacientes puede tener una trombosis. Este es otro caso clínico. Este fue un caso clínico que lo tuve hace un par de meses. Observe cómo cuando se inyecta el medio contraste, el medio contraste no avanza en la vena inominada. Y busca circulación colateral a través de las venas superficiales, así como reflujo hacia la vena yugular interna izquierda. Entonces es un problema bastante común. Que nosotros no teníamos ese concepto es otra cosa. Pero aquí ya el primer aprendizaje que tenemos que llevar es que en paciente con obstrucción, con marcapasos permanente, la incidencia de trombosis es bastante común. En vista de que estas obstrucciones se presentan de una manera crónica, paulatina, hay circulación colateral y no se observa en muchos de los casos, ni siquiera una gran red de circulación colateral. Entonces esto ilustra de que para toma de decisiones muchas veces tenemos que avanzar el paso a paso hasta lograr dar con el clavo al asunto. Pero todavía no hemos resuelto el problema con la paciente. Había que colocar un marcapaso temporal y nos fuimos para la vena femoral. Y ahí sí no tuvimos ningún problema. Le canalizamos la vena femoral izquierda, la vena femoral derecha. Le van a utilizar los electrofisiólogos para eventualmente tener que insertar dispositivo para capturar el cable ventricular. Y así ya tenemos el cable de marcapaso femoral temporal y los tres cables que corresponden al dispositivo de ella. Tiene un cable atrial, un cable ventricular y un cable que se metió por el seno coronario puesto que el dispositivo que la paciente tenía era un cardio resincronizador. En esta flecha se señala el cable del seno coronario. Este fue el cable más fácil de retirar. Es un cable bastante delgado y esto se jaló fácilmente. Y había que retirar también el cable atrial que fue también un retiente fácil de retirar. El cable más difícil de retirar fue el cable ventricular. Y para evitar de que a la hora de jalar el cable ventricular, este se encuentra con fijación activa. Entonces hay una fibrosis alrededor de la punta, lo cual dificulta el retiro. Entonces se introdujo por vía femoral una especie como de canasta para eventualmente si se fracturase con la tracción desde arriba, se podía traccionar desde abajo. Bueno, al final se logró difícil, pero se logró y se retiró entonces el cable atrial, posteriormente el cable de seno coronario y el cable ventricular. Y así quedó al final. Se le introdujo a través del mismo introductor con que se utilizó para retirar el cable ventricular, un cable ventricular para marcapaseo, en este caso temporal. Este cable se conectó a un generador de marcapaso permanente, pero es un marcapaso refrito. Es nada más temporalmente mientras se complete el tratamiento antibiótico para que una vez que se limpia la infección, colocar uno nuevo y retirar este cable de estimulación temporal. Todo esto ilustra el concepto de la cuasicatástrofe, porque hasta aquí no hay ningún tipo de catástrofe, pero si hubiéramos forzado un poquito más con ese dilatador, hubiéramos tenido que pedir urgente interconsulta al cirujano vascular. La paciente posteriormente fue extubada y se trasladó a su servicio en condiciones estables. Este caso es para ilustrar la importancia de entender los conceptos sobre el marcapasos. Estos dispositivos cada vez se presentan con más frecuencia en el ambiente perioperatorio. Observe cómo tanto los cardiodefibriladores en puntos negros como los marcapasos en puntos blancos aumentan año tras año, año tras año. En el año 2002, por ejemplo, se implantó cerca de un cuarto de millón de estos dispositivos solamente en Estados Unidos, pero estamos hablando de hace prácticamente unos 20 años. El crecimiento ha sido exponencial. En esta publicación de la revista Clínica Médica, se reporta que alrededor del mundo se implanta 1.2 millones de marcapasos cada año. De estos, 600 mil solamente en los países de la Unión Europea. 1.2 millones es una cifra impresionante. Muchos de estos son pacientes que han sido sometidos a múltiples colocaciones, ya sea por agotamiento de la batería o también, como en el caso de esa paciente, infección del bolsillo o infección de los cables o trombosis. Existen tres tipos, tres grandes grupos de dispositivos de estimulación eléctrica cardíaca. Número uno, los marcapasos. Número dos, el cardiofrirador. Y número tres, el resincronizador. Vamos a empezar primero con los marcapasos. Los marcapasos básicamente consisten de tres cosas. Un generador de impulsos, un cable electrodo o electrocatéter, también se le conoce, y el contacto con el corazón. El generador de impulsos consiste de un circuito y la batería. Y cuando se conecta el cable hacia el corazón, este puede contactar, ya sea por medio de un cable endocárdico o un cable epicárdico. Vamos a ver una radiografía. Y es importante entender la radiología de un paciente con un dispositivo como este. En esta radiografía se puede observar la batería, que es esa pieza muy radioopaca. El circuito con el microprocesador. También hay que ver la cantidad de cables y para dónde van los cables, si es solamente para el atrio, para el ventrículo de derecho, o también un cable que cruza de lado a lado a través del seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo. Los marcapasos pueden ser permanentes o pueden ser temporales. Ahí se puede observar el esquema. Y los permanentes pueden ser de estimulación subendocárdica o de estimulación subepicárdica. Los marcapasos temporales pueden ser invasivos o no invasivos. Los no invasivos se realizan por medio de parches transcutáneos. Los marcapasos temporales invasivos a su vez pueden ser transtorácicos o pueden ser transvenosos. Vamos a ver la clasificación con ejemplo. Aquí vemos un caso clínico. Tiene un electrodo que está entrando por un introductor por la vena yugular interna izquierda. Entonces, según esta clasificación, se trata de un marcapaso que es temporal. Es un marcapaso, como hay invasión, es un marcapaso invasivo. Y como es un marcapaso que está entrando por una vena, entonces es un marcapaso de tipo transvenoso. Vamos a ver otro ejemplo. Parches que se colocan sobre la superficie del tórax. Entonces, en esta clasificación se trata de un marcapaso que es obviamente temporal. Como no hay punción, entonces es un marcapaso no invasivo de tipo transcutáneo. Y otro ejemplo. Aquí se le está colocando unos cables, pero mediante toracotomía. Se trata de un marcapaso que es permanente. En lugar de una estimulación subendocárdica, es una estimulación subepicárdica. Esos son los distintos tipos de marcapasos. Otro dispositivo bastante más avanzado sería un cardiodefibrilador. Muchas veces se combina marcapaso con cardiodefibrilador. ¿Qué es un cardiodefibrilador? Aquí tenemos un generador de un cardiodefibrilador. Es bastante más grande en comparación con un marcapaso convencional. Esto es porque necesita una gran cantidad de energía almacenada para poder descargar y causar la cardiodiversión o la defibrilación de pacientes con arritmias ventriculares malignas. Es bastante más grande, bastante más pesado. Obviamente, al tener mayor peso y mayor tamaño, aumenta la posibilidad de que se infecte y, por el otro lado, aumenta la posibilidad de que se exponga el dispositivo. Esta es una radiografía de un paciente con un cardiodefibrilador. ¿Cómo nos damos cuenta de que se trata de un cardiodefibrilador y no se trata de un marcapaso convencional? Primero, porque el tamaño es bastante más grande. Y por el otro lado, como usted ve en la radiografía, se observa unas partes que son más radiopacas y además son más gruesas. Hay dos partes. Son los llamados sitios de bobina, donde se actúa como parche para poder enviar una alta densidad de energía para lograr la cardioversión o la defibrilación del paciente. Y son un marcapaso que tiene cable bastante más grueso. Este es un cable de un cardiodefibrilador. Usted ve las dos zonas de bobina. Esas dos zonas de bobina se encuentran expuestas, a diferencia del marcapaso con el cable convencional, que está forrado de un aislante eléctrico. El tercer tipo de dispositivo de estimulación eléctrica es el resincronizador. ¿Qué es un resincronizador? Un resincronizador es un dispositivo más avanzado que tiene tres cables. Tiene un cable para el átrio derecho, tiene un cable para el ventrículo derecho y un tercer cable que estimula el ventrículo izquierdo, pero a través de un cable que entra por el seno coronario. Aquí en el esquema se puede observar este cable, ese tercer cable que entra por el seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo. De esta forma, resincroniza en pacientes con disfunción ventricular, especialmente aquellos que tienen una miocardiopatía dilatada y sobre todo cuando tienen una morfología en el electrocardiograma de un bloqueo avanzado de rama izquierda de ADIS. Este tipo de dispositivo se coloca en paciente que tiene una cardiopatía dilatada con pobre función ventricular y se supone que al resincronizar mejora la función contractil y puede incrementar la fracción de eyección en hasta un 10%. Hay diversos estudios que documentan que en paciente con bloqueo avanzado de rama izquierda la colocación de un resincronizador puede mejorar el pronóstico. Todavía queda la disyuntiva si estos dispositivos realmente trabajan como se promete en los estudios. Para entender el marcapasos tenemos que conocer el concepto de nomenclatura. Los marcapasos se clasifican de acuerdo a cinco letras. Cada letra tiene una explicación. La primera letra corresponde a la cámara estimulada y puede ser atrioventrículo o las dos cámaras. La segunda letra corresponde a la cámara sensada y puede ser atrioventrículo o las dos cámaras o ninguna de las dos cámaras. La tercera letra corresponde al mecanismo de estímulo. Puede ser que se inhiba, puede ser que se inhiba y estimule o puede ser que se estimule o puede no hacer nada. O sea, I de inhibición, T de disparo, D de dugal y cero si no hace nada. Estas tres letras son las básicas de cualquier marcapaso, aún los marcapasos más sencillos, los marcapasos más básicos. Hay marcapasos que tienen la cuarta o la quinta letra. La cuarta letra corresponde a multiprogramación. Hay marcapasos que tienen sensores de aceleración y eso le permite al marcapaso subir o bajar la frecuencia de acuerdo al movimiento del paciente. Este es el concepto de marcapaso de frecuencia adaptativa. La quinta letra es cuando el marcapaso tiene función de antitaquicardia y es clásicamente el marcapaso con opción de cardiodesfibrilación. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí se puede observar un marcapasos de estimulación atrial. Observen las espigas, luego aparece una onda P de morfología distinta y luego el complejo QRS se presenta después de la conducción atrioventricular. Esto se puede observar en paciente que tenga una disfunción de nódulo sinusal con la conducción atrioventricular preservada. Acá vemos un ejemplo de un marcapaso de estimulación ventricular. Observe cómo antes de cada complejo QRS hay una espiga y el complejo QRS es ancho de morfología bizarra con una repolarización discordante. La repolarización discordante significa que el complejo QRS, en este caso, en este trazo, se observa que es negativo y la onda T está positiva. Si el complejo QRS es positivo, la onda T va a ser negativa. Ese es el concepto de discordancia, despolarización, repolarización, que es algo esperable en el caso del marcapaso de estimulación ventricular. Entonces, hay dificultades técnicas y hay complicaciones con respecto a los marcapasos permanentes. Por ejemplo, la exposición de los cables o del bolsillo. Por el otro lado, también, como se observa en esta radiografía, existe el riesgo también de una fractura. En este caso, el cable se fracturó en el sitio donde se encuentra prensado entre la clavícula y la costilla. Y esto, obviamente, causa pérdida de la captura. Si bien hoy en día los cables son cada vez de mejor diseño, de mayor durabilidad, el riesgo de una fractura, el riesgo de infección, el riesgo de disfunción del cable no es de cero. Por eso vemos tantos pacientes a los cuales hay que hacerle reemplazo del dispositivo, ya sea el generador junto o no con los cables. Los cables pueden ser de dos tipos, de fijación activa o de fijación pasiva. Aquí se puede observar en esta foto como la punta del cable del marcapaso tiene un tirabuzón que el electrofisiólogo le da vuelta para literalmente atornillar dentro del espesor del miocardio del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo resolver todas estas complicaciones de cable que se infecten, cable que cause trombosis, cable que se fracture, exposición de los cables, exposición del generador? Entonces, en los últimos años ha aparecido una nueva tecnología que ya no es tan nueva, pero el concepto es bastante innovador. ¿Qué tal un marcapaso sin cable? Y aquí se puede observar un dispositivo de este, este es un dispositivo Micra de Metronic, ese es el tamaño, tiene prácticamente el tamaño de una moneda de un dólar. Y esos son los llamados cables, marcapaso sin cable, que podría eventualmente reducir el riesgo de todas las infecciones que nosotros vemos asociadas a la presencia de cable y el riesgo también de exposición. La colocación se hace bastante distinta, es un poco más invasivo, se coloca, como se observa acá, mediante guía fluoroscópica en sala de hemodinamia. Y esos dispositivos literalmente se quedan como atornillados en la punta del ventrículo derecho. Aquí se puede observar dos radiografías de pacientes que tienen marcapaso sin cable. Se observa el dispositivo en el ápex del ventrículo derecho en los dos casos. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones con respecto al paciente que nos llega a sala de operaciones? Obviamente, la principal preocupación es si el electrocauterio nos va a causar interferencias. Para eso, tenemos tres escenarios, en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. En el preoperatorio, tenemos que identificar y verificar la programación del marcapasos. Podemos desactivar el sensado si fuese necesario. Y en el intraoperatorio, el parche dispersor tiene que estar lo más lejos del marcapasos. Y en el monitor, tenemos que hacer un ajuste en la programación. La frecuencia cardíaca se debe basar en la pulsioximetría o en la onda de la línea arterial. O sea, el electrocauterio bipolar es preferible al monopolar. Ahorita vamos a ver por qué. Y en caso de que fuese necesario, el cirujano debe utilizar el electrocauterio de forma intermitente. También contar con un programador cerca o contactable. Y en el postoperatorio, se debe verificar por telemetría de que todos los parámetros están bien o incluso reprogramar en caso de que se habían modificado antes de la cirugía. Vamos a ver cada uno de estos pasos. Número uno, identificar y verificar la programación. Parece bastante sencillo. El marcapasos es igual a un electro con una espiga. Eso es bastante sencillo. Pero nos damos cuenta de que a veces no son tan sencillos como uno piensa. Por ejemplo, en este trazo de un paciente que ya está en sala de operaciones, tiene un marcapasos. Entonces, observe que hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis complejos de una morfología estándar y luego cambia a los dos últimos complejos de otra morfología. Entonces, ¿cuál o cuáles de esos complejos corresponde si es que hay también actividad de marcapasos? Parece bastante lógico buscar la espiga. Pero, ¿qué se parece a una espiga? ¿Los dos últimos complejos o los primeros seis complejos? Entonces, los primeros seis complejos parecen tener morfología de un marcapasos, pero no está moviendo la espiga. Pero, conforme vamos a ir analizando el trazo, nos damos cuenta de que ese patrón se alterna. El primer complejo es ancho. El segundo complejo tiene ondas muy altas. El tercer, cuarto y quinto complejo, ancho. El sexto es de ondas altas. El séptimo y octavo complejo, nuevamente, de cuerce ancho. Entonces, pareciera, ¿no? Donde hay ondas más altas, ahí podría estar escondido una espiga. Aquí señalaba los dos posibles complejos generados por la espiga. Pero, aquí tenemos que tener en cuenta ese concepto clave, de que el QRS generado por un estímulo de marcapaso ventricular es siempre ancho. La estimulación del corazón mediante el contacto del cable al endocardio genera una despolarización del corazón mediante un efecto que se llama el efecto Hyman. El corazón, básicamente, el corazón se comporta como un sincicio. Un montón de células, millones de células, pero a través de los listos intercalares se va activando una célula a la siguiente célula y en forma general. Por eso, cuando se activa el ventrículo mediante un estímulo de marcapaso, el marcapaso siempre es ancho porque ahí no hay intervención del sistema de As-Purkinje. Por el otro lado, además de que el complejo QRS es ancho, la morfología del QRS siempre debe ser de bloqueo de rama izquierda de ADIs. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda de ADIs, se produce el fenómeno de la discordancia, despolarización, repolarización. Donde el QRS está positivo, la onda T tiene que ser negativa y viceversa. Ese es el concepto de discordancia, repolarización, despolarización. Esto es propio de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Ahora, ¿qué pasaría si usted ve que hay una espiga y el complejo QRS tiene morfología de un bloqueo de rama derecha de ADIs? Esta es la complicación. Que se perforó el tabique interventricular y en lugar de estimular el ventrículo derecho, se está estimulando desde el ventrículo izquierdo. Nuevamente, con ese trazo de reto diagnóstico. ¿Dónde está el marcapasos? ¿Dónde está la espiga? Entonces, en realidad, donde se encuentra la activación del ventrículo por medio del marcapasos son estos complejos que están encerrados en estos rectángulos. Aquí hay tres complejos y dos complejos que son de origen del marcapasos. Pero, nos preguntamos, ¿y dónde están las espigas del marcapasos? Hay que tener en cuenta este concepto de que muchos monitores pueden estar configurados de tal forma que las espigas están ocultas. ¿Por qué los fabricantes hacen esto? Porque cuando el monitor activa la detección de marcapasos, hace que las interferencias electromagnéticas del electrocauterio en el monitor sea mucho más evidente. Causa más artefacto. En cambio, cuando oculta la detección de marcapasos, hace que el trazo en el monitor, a pesar de que hay interferencia, sea menos marcada. Entonces, hay que modificar la configuración del monitor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos el paso a paso. Primero, tenemos que ir a configuración del electro. Entramos a este menú de configuración del electro. Y ya estamos aquí en la pantalla de configuración del electro. Observen que aquí hay una opción donde dice marcapasos. Y por default, en muchos monitores aparecen como marcapasos ocultos. Aquí tenemos que entrar al submenú. Y hay varias opciones. Exponer, oculto, en R y sensible. Eso, en realidad, las diferentes modalidades de exposición, de detección de marcapasos, depende si se trata de un marcapasos bicameral o unicameral. Lo mejor es utilizar la opción sensible en un paciente que ya tiene marcapasos para que no se pase por alto las espigas. Entonces, si ponemos aquí, exponer, aquí, por ejemplo, exponer el marcapasos que anteriormente estaba en configuración de detección oculta, ya aquí podemos ver la diferencia. Observe cómo antes de cada complejo QRS ensanchado con morfología de bloqueo de rama izquierda, aparece la típica espiga. Ahí se ven las espigas. En D2, también se puede observar en V5 y también se puede observar en ABL claramente. Ya tenemos entonces resuelto este dilema, que en muchas ocasiones pareciera que no hay marcapasos, no se ve la espiga. Eso puede ocurrir en dos situaciones. Número uno, que el marcapasos quedó inhibido por la actividad eléctrica espontánea del paciente. Y número dos, puede ser por la configuración del monitor. Entonces, que no se nos olvide. En un paciente que tenga marcapasos, tenemos que ir a la configuración y exponer la detección del marcapasos. Y aquí usted puede ver la diferencia. Cuando exponemos el marcapasos, se ven las espigas. En cambio, cuando la programación por default está oculto, no se ve la espiga. Bastante traicionero. La otra medida que tenemos que tomar en un paciente con marcapasos es desactivar el sensado. Esto en caso de ser necesario. ¿Cómo se desactiva el sensado? Muy fácil. Se le coloca un imán encima del generador. Esto lo que hace es convertir el marcapasos al modo asincrónico. O sea, se elimina el sensado. El marcapasos lo que hace es estimular, estimular, estimular de manera asincrónica. Independientemente de la actividad eléctrica espontánea que puede tener el paciente. Esto tiene su ventaja. La ventaja es que con el modo asincrónico nos desentendemos del electrocauterio. Pero tiene su riesgo. Y el riesgo de una estimulación asincrónica es que se puede, especialmente en paciente que tiene un QT prolongado, puede caer la espiga encima de la onda T y generar una taquicardia ventricular helicoidal y eventualmente una fibrilación ventricular. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La FDA no recomienda el modo asincrónico para estimulación ventricular. Pero eso se puede hacer de manera temporal. Se supone que nosotros estamos monitorizando el paciente, vigilando al paciente por aquello de... Aquí se puede observar un marcapaso de estimulación asincrónico. Se eliminó el sensado y el marcapaso está disparando a una frecuencia de 60 por minuto, independientemente de la actividad eléctrica espontánea que el paciente puede tener. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál paciente es dependiente del marcapasos? Porque muchas veces nosotros decimos, el paciente es dependiente del marcapasos. ¿Qué significa el concepto de dependencia? Depende del contexto. Porque si es un paciente que está fuera del quirófano, la dependencia de marcapasos significa que él necesita de marcapasos para que cuando suba gradas no se maree. Cuando camine un poco más rápido, no tenga un síncope. Pero para nosotros, en el perioperatorio, la dependencia o no dependencia de marcapasos es otro contexto. ¿Cuándo decimos que un paciente es dependiente de marcapasos? Estamos hablando del escenario perioperatorio, no del escenario ambulatorio. El paciente depende del marcapaso para no tener síncope en su casa. Pero para nosotros, el concepto de dependencia de marcapasos en el perioperatorio es otra definición. Se define como el paciente dependiente de marcapasos cuando tiene un ritmo de escape insuficiente para mantener una perfusión adecuada. Es decir, un paciente que es dependiente de marcapasos es aquel que cuando se inhibe el marcapasos presenta asistolia. Así de sencillo. Esto no es lo común. Lo más común es que si el marcapasos deja de disparar, el paciente entra en un ritmo de escape gisiano o infragisiano que como está en el intraoperatorio y no está corriendo, no está caminando, no está subiendo grada, no hay riesgo de síncope. Transitoriamente puede bajar un poco la presión, pero una vez que el marcapasos vuelve a activar porque el cirujano dejó de apretar el cauterio, se va a normalizar la condición hemoinámica. Entonces, un paciente que tenga un bloqueo AVE completo, un paciente que tenga un síndrome de nódulo sinusal enfermo, no es, en el concepto perioperatorio, no es un paciente dependiente de marcapasos. Esto es muy importante para no estar solicitando reprogramación de marcapasos cuando no es necesario. De hecho, menos de 5% de los pacientes realmente son dependientes de marcapasos. Menos de 5%. Y esto nos enfatiza la importancia de revisar el expediente para conocer la verdadera razón por la cual se implantó en marcapasos al paciente. Este 5% corresponde generalmente a aquellos pacientes que han tenido un infarto extenso que comprometió todo el sistema de conducción. Pero un paciente que tiene un problema de tipo degenerativo, desde el punto de vista perioperatorio, no son dependientes de marcapasos. No son dependientes de marcapasos y no hay ni siquiera que suspender una cirugía, no hay ni siquiera que esperar a que venga un técnico a reprogramar el marcapasos. Se hace la cirugía con los cuidados del cauterio, nada más. No se necesita suspender la cirugía. Pero hay dispositivos de dispositivos. ¿Qué piensa con respecto a esta pregunta? Un paciente que se le implantó un cario defibrador, necesariamente tiene que ser reprogramado antes de ingresar a una cirugía. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Pues la respuesta es sí o sí. Hay que reprogramar el cario defibrador cuando ingresa a una sala de operaciones. ¿Por qué? Porque la interferencia por el electrocauterio va a engañar el cario defibrador y cree que el paciente está con una taquia brimia ventricular maligna. Entonces lo que va a hacer es enviar impulso. El paciente está bajo anestesia general, no se está dando cuenta, pero el cario defibrador va a estar descargando con frecuencia, como tratando de cariovertir o defibrilar el electrocauterio. Entonces hay que apagar la función de detección y de defibrilación para los cario defibradores. En este caso es sí o sí. Siempre hay que hacerlo porque de lo contrario, cuando termine la cirugía, el dispositivo habrá descargado 10, 15, 20 o más veces y disminuye la vida útil de este dispositivo. Generalmente los cario defibradores son bastante costosos. Hay varias indicaciones para colocación de marcapasos. Lo más común es bloqueo avanzado y para paciente con síndrome de nódulo sinusal enfermo. Esto ocurre prácticamente en 75% de las veces. Es la inmensa mayoría de los pacientes que se le coloca un marcapasos permanente. En el intraoperatorio obviamente está el tema de las interferencias electromagnéticas con el electrocauterio. Pero hay ciertos estudios en donde no parece representar un peligro. Ultrasonido, gamografía, TAC y rayos X. A pesar de que la FA giró hace poco una advertencia de tomografía. Aparentemente algunos tomógrafos con el campo electromagnético puede causar una inhibición transitoria de disparo. Pero no ocurre con todos los marcapasos. Lo que sí está contraindicado es la resonancia magnética y la tomografía de emisión de positrones. La resonancia magnética es una contraindicación absoluta. Aunque en los últimos años se está implantando cables y generadores que son compatibles con resonancia magnética. En resumen, el paciente que tiene un marcapasos no debe vivir preocupado o atemorizado por ser un portador de marcapasos. Pero por el otro lado, del lado de nosotros como médico, tampoco tenemos que estar atemorizados si lo tenemos al frente. Si las estadísticas las tenemos a nuestro favor, 95% de los pacientes que tienen un marcapasos usted no tiene que hacer nada. Y la preocupación de que las interferencias electromagnéticas provocadas por el electrocauterio genere disfunción de marcapasos. La verdad anda por otro asunto. El electrocauterio no es capaz de reprogramar los parámetros. Pero si el electrocauterio causa interferencia haciendo o engañando al dispositivo de que ese paciente está o con descargas espontáneas o está haciendo una taquiabritmia. Por ende, tenemos que colocar inteligentemente el parche dispersor para reducir la interferencia electromagnética. Cómo debemos colocar el parche dispersor lo más lejos posible del marcapasos y utilizar un vector de tal manera que el parche dispersor junto con la punta del electrocauterio se encuentre por fuera del campo de detección del marcapaso. Por el otro lado, tenemos que hacer modificaciones en la configuración de detección del monitor. Las interferencias electromagnéticas causan ruidos en el monitor y eso lo vemos en el día a día. Cuando el cirujano activa el marcapaso se produce un montón de artefactos que fácilmente se puede confundir como si fuese una fibrilación ventricular. Y el marcapaso se utiliza una tecnología de detección semejante a un monitor convencional, un monitor de signos vitales. Eso significa que nuestro monitor tiene que ser reprogramado de tal manera que la frecuencia cardíaca sea basada en la saturación o en la línea arterial. Observen ustedes en esta pantalla cómo el electro muestra una frecuencia de 141 por minuto, mientras que por pletismografía 88 veces por minuto. Aquí se ve claramente cómo cuando hay interferencia electromagnética, el monitor detecta un montón de artefactos y tira una frecuencia cardíaca que no corresponde a la realidad fisiológica. En estos casos, si tenemos un pulsoxímetro y si tenemos una línea arterial, la frecuencia cardíaca debe basarse en la detección de ondas hemodinámicas. Para ir terminando, ¿qué causa más interferencia electromagnética? ¿Un electrocauterio monopolar o uno bipolar o no hay interferencias o no hay diferencia entre sí? La respuesta es el electrocauterio monopolar. ¿Por qué? Porque el electrocauterio monopolar produce un arco de viaje de la corriente eléctrica mucho más extensa en el cuerpo en comparación con el electro de tipo bipolar. De tal manera que si vamos a usar el cauterio, lo ideal es utilizar uno bipolar. El problema de un electrocauterio bipolar es que solo permite la opción de coagulación, no permite la opción de corte. Aquí vemos una foto del Bobby. Cómo hay una entrada para bipolar y hay una entrada para monopolar. Monopolar causa mucho más artefactos en comparación con el bipolar. ¿Por qué? Porque el monopolar, estrictamente hablando, no se puede funcionar con un solo polo. Pero la terminología de monopolar significa que la punta del electrocauterio es un polo, mientras que el parche dispersor es el otro polo. En cambio, un electrocauterio bipolar, los dos electrodos se encuentran en la punta de la pinza. Por eso es que el bipolar causa mucho menos interferencia electromagnética en comparación con el monopolar. Y los instrumentos para la laparoscopía, ¿de qué tipo son? ¿Monopolar o bipolar? Tiene una pinza en la punta del dispositivo. Bueno, la respuesta sigue siendo monopolar. Por eso es que en el caso de la laparoscopía, vemos tanto artefacto en el monitor. También, ¿qué causa más interferencia? ¿En modo corte o en modo coagulación? ¿O no hay diferencias entre sí? La respuesta es la opción A. Causa mucho más interferencia en el modo corte en comparación con el modo coagulación. La razón es que cuando se utiliza corte, la descarga es continua. En cambio, cuando es coagulación, la descarga es de mayor amplitud, pero hay periodo de pausa. Y ese periodo de pausa explica la menor interferencia electromagnética en comparación con el corte puro. Utilizar el electrocauterio de una manera intermitente si fuese necesario. Y hay que recordar al cirujano de que si tiene el electrocauterio encendido de manera prolongada, en un paciente que tiene un ritmo de escape bajo, entonces es conveniente recordarle que hay que parar por salvas el electrocauterio. Y finalmente, tener el programador cerca o contactable. Y al final del procedimiento, realizar un chequeo por telemetría. Y es bastante sencillo. El técnico, eso sí, hay que contactar con la compañía que fabricó ese dispositivo porque los telémetros son específicos para cada marca. Se coloca encima del generador y ahí se hace la lectura por telemetría. Cuando el paciente sufre una arritmia y hay necesidad de una cardioversión o una desfibrilación con el marcapaso, el cuidado que hay que tener es que las paletas deben estar en un lugar lejano del generador de marcapaso. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos provocar un efecto de antena. Si colocamos las paletas encima del generador, puede causar un efecto de antena. Es decir, la corriente eléctrica viaja directamente a través del cable y causar una quemadura endocárdica. De hecho, esta situación representó una serendipia. Resulta que en la década de los 80, había pacientes que se le estaban realizando estudios de electrofisiología. Y uno de esos pacientes tenía un cable de marcapaso permanente. Tuvo una taquia arritmia, le desfibrilaron y por efecto de antena causó un bloqueo AV completo. Este es el inicio de lo que actualmente es la electrofisiología de la ablación. Finalmente, ¿cuáles son los mensajes importantes para llevar a la casa luego de revisar ese tema? Bueno, número uno, ya vimos el caso clínico. Fue bastante aleccionador de la utilidad del ultrasonido en la canalización venosa central. Muchas veces, habiendo un ultrasonido cerca, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque nos confiamos en la anatomía, porque es mucha pereza, es tener que vestirlo, porque esto aumenta la dificultad técnica en el sentido de que manipulamos el transductor, pero a la vez tenemos que preocuparnos por la punción y tenemos que preocuparnos por la asepsia. Sin embargo, en este caso, el ultrasonido realmente fue de mucha ayuda para darnos información que de otra manera no nos hubiéramos dado cuenta, la trombosis de la vena yugular interna derecha. Ahí hubiéramos quedado toda la tarde tratando de punzar y punzar y punzar y no íbamos a lograr canalizar. Sobre todo porque realmente ahora tenemos bastante disponibilidad de ultrasonido. Esos son los cuatro ultrasonidos del servicio. Otro mensaje para llevar a casa. Si fuerzas, puedes romper algo y puede ser muy grave. Observe cómo, en este caso, cuando tratábamos de avanzar la guía y el dilatador, se sentía un stop alrededor de unos 15 centímetros de profundidad. O sea, después, cuando vimos la venografía y la fluoroscopía, nos dimos cuenta de que la paciente tenía una trombosis. Hubiera sido una catástrofe. Si hubiéramos forzado y roto la vena y nominada ahí, hubiera sido una complicación catastrófica. Por el otro lado, tenemos que entender los conceptos generales de un marcapasos. Cómo funciona, cómo es la nomenclatura, cuáles son las partes de un marcapasos. Y, sobre todo, en el perioperatorio, las preocupaciones con respecto al electrovisturí. Porque estas causan interferencias electromagnéticas. No es que el electrovisturí dañe el generador. Esto no ocurre. No va a reprogramar el generador. Para eso se necesita un telémetro específico. Pero el electrovisturí puede provocar interferencia en el trazado del electro y puede engañar al generador haciendo creer que el paciente está con un ritmo espontáneo y no causa, no dispara. Es decir, inhibe el disparo del marcapasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!